¡Ale nuevo! Que se quede infinito sin estrellas, o que pierde el ancho más inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera, que carena de tu piel se queda igual Sin perder el arco y su belleza, o las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú Pero me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú Ojos de voz y el canelán, que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú Pero me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú ¡Ale nuevo! Ojos de voz y el canelán, que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú Pero me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú Y nadie más que tú, y nadie más que tú Y nadie más que tú